¿De dónde vienen los Corn Flakes? ¿De una planta? ¿Son de maíz? Las mejores cosas de la vida son naturales. Dale a tu familia lo bueno de la naturaleza con Corn Flakes de Kellogg's, que son ojuelas hechas directamente del grano natural y no de harina como otros. Corn Flakes de Kellogg's, une a tu familia. Kellogg's, vivimos para nutrirte.